Con el objetivo primordial de promover una mayor equidad en el acceso a la educación superior y al mismo tiempo favorecer la permanencia de sus estudiantes en la institución, la Universidad de Costa Rica desarrolla una serie de acciones que benefician a un nutrido grupo de jóvenes de todo el país. Algunos de los principales proyectos son la admisión diferida para promover la equidad, habilidades para la vida, conocido como Más Equidad, y tutorías estudiantiles en pueblos indígenas. Junto a dichos proyectos también existen diversos esquemas de acompañamiento para la permanencia en las aulas y el fortalecimiento de los beneficios por el sistema de becas y atención socioeconómica. Dentro de estos muchachos y muchachas que han sido admitidos por esta vía, también tenemos que mencionar a aquellos que provienen de territorios indígenas. Para este año, como resultado de la admisión diferida, pero también de otro programa que es complementario, que son las tutorías en poblaciones indígenas, hemos logrado que para el 2016 ingresen 30 muchachos y muchachas de nuevo ingreso. Esto sin duda es sumamente significativo y constituye también parte de esos grandes esfuerzos que hace la Universidad de Costa Rica por ampliar las posibilidades de la inclusión social. Dichas propuestas fueron expuestas en conferencia de prensa convocada por la rectoría y con la presencia de estudiantes quienes han participado en las iniciativas. Siempre con la meta de fortalecer la equidad en el acceso a la educación, la UCR amplió el número de sedes en las que se aplica la prueba de aptitud académica, para que un número mayor de estudiantes tenga la oportunidad de presentarla. Asimismo, se han elevado las exoneraciones para que jóvenes de bajos recursos puedan hacer dicha prueba y se han informatizado los procesos para que las y los jóvenes quienes viven en zonas alejadas puedan, vía internet, concluir con los trámites. Como nosotros venimos de pueblos indígenas, casi no tenemos la posibilidad de estudiar en una universidad porque digamos, si hay universidades pero son privadas, nosotros no contamos con los recursos para poder estudiar en una universidad privada y gracias a la UCR y a otras universidades públicas, nosotros los indígenas, bueno, los descasos recursos podemos salir adelante. Las tutorías estudiantiles son otra forma de apoyo que ofrece la Vicerrectoría de Acción Social en comunidades indígenas como Filacarbondós, Cabagra, Buruca, Salitre, Casona, Alto de Chiripó, Reycurré, Sepecue, Amubri y Coroma, para que estos grupos aumenten sus posibilidades de aprobación de la secundaria y puedan cursar estudios universitarios. Por el hecho de las zonas rurales donde nosotros vivimos, pues salimos del colegio y quedamos estancados hasta ahí, o sea, no sabemos qué hacer, o sea, no hay a dónde y con quién y ya con esos programas es demasiado importante porque así es algo relevante, algo más, una facilidad que se nos brinda y los que tratamos de aprovecharlo a lo máximo, eso es lo que hacemos, aprovecharlo, porque si no fueran por esos programas ya estaríamos estancados. Las autoridades universitarias recordaron que se debe tomar en cuenta que las posibilidades de avance de un estudiante se asocia a dinámicas muy complejas en la que intervienen factores como las características del núcleo familiar, el nivel socioeconómico, el nivel educativo de los padres y la propia motivación que posea el estudiante. La UCR plantea acciones de acuerdo con las responsabilidades que tiene dentro de la sociedad costarricense y una de ellas es democratizar el acceso a una educación superior de calidad, pues se trata de la herramienta más eficaz para procurar un futuro a las y los jóvenes del país. ¡Gracias!